Hola amigos, un saludo muy especial a todos. Quiero comentarles nuevas noticias. Primero, quiero agradecer al equipo Arkea Samzig por estos tres años. Tres años donde pudimos tener muchas carreras, carreras que ganamos, otras que perdimos. Tuvimos subidas, tuvimos bajadas, pero pude entregar toda mi experiencia, todo mi aprendizaje a un gran equipo. Tuve la oportunidad de conseguir los puntos para llevar el equipo al World Tour, como lo había dicho cuando me contrataron. Y así que esperamos que el año próximo el equipo esté corriendo en el pelotón de los World Tour. Segundo, quiero anunciarles que no continuaré con el equipo Arkea Samzig para las próximas temporadas, como lo habíamos anunciado el pasado 16 de agosto. Vamos a seguir pedaleando hacia adelante, vamos a poco a poco comentar sobre mi futuro hacia adelante. Quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho, de lo que puedo hacer. Por otro lado, tercero, quiero comentarles que, como bien saben, he presentado mi defensa ante el TAS. Seguimos trabajando con mi grupo de abogados y de defensa. Soy optimista porque soy honrado, soy honesto. No he hecho nada malo, nada ilegal y quiero defenderme por eso mismo ante el TAS. Por eso he llegado hasta esta estancia. Y espero defenderme pronto, dar buenas noticias a todos ustedes, sobre todo a mi país, que quiero agradecer por todo el apoyo. Cuarto, estoy feliz de poder haber representado mi país en el Mundial, de poder haber tenido un gran grupo de corredores, como los que estuvimos en este Mundial, muy unidos. Hechos toda una nación, pedaleando todos por el mismo objetivo. Aunque no salió lo que deseábamos, vengo con buena sensación de unión, de hermandad, que es muy importante para todos nosotros los colombianos. Y por último, quiero comentarles que también por debido a temas de salud, me he podido perder, he tenido que perderme estas últimas carreras. Y doy por terminada mi temporada de este año, pero espero que no olviden que aún tenemos dos eventos especiales donde tenemos que encontrarnos. El primero es el 23 de octubre en San Luis Potosí, así que allá nos vemos. Estén atentos, porque voy a ir con algún amigo y queremos comentarle todas nuestras historias del ciclismo, por lo que hemos pasado, por lo que hemos vivido, y poder rodar con ustedes y disfrutar. Y el último evento, nuestro gran fondo Nairo Antioquia, donde tenemos preparadas unas rutas espectaculares para todos ustedes y poder rodar juntos, poder tomarnos fotos y lógicamente también poder contar historias de los ciclistas, de nosotros y de los verdaderos capos. Un fuerte abrazo para todos y próximamente seguiremos dando noticias, estamos en pie, seguimos pedaleando fuerte, con motivación y muchas gracias a todos ustedes por todo su apoyo, que es el que más me ha mantenido en pie y fortalecido para seguir adelante. De esta manera terminamos con las palabras de Nairo Quintana, donde dice que no va a ser más corredor del Arquea Sansi.